La música de Ricardo Montaner ha pasado de generación en generación, pero ¿cuál es ese momento especial para Ricardo, donde él siente que ha sido también como una escuela para las nuevas generaciones? Escuchemos esta historia tan anecdótica que tiene Ricardo Montaner de su música. Muchos papás, mamás, son culpables de que los hijos hayan heredado la música porque los atormentaban todos los días con mis canciones, ¿no? Y esos chamos se criaron oyendo eso y después los hijos de esos niños, por herencia también, han ido empapándose de mi música. Yo no soy el culpable, los culpables son sus padres y sus abuelos. Pero me encanta el poder, a través de ellos, estar tocando ahora mismo el corazón de ustedes. Me complace mucho que vayan en el auto escuchándome o que entren en cualquiera de las plataformas y me escuchen. También soy muy feliz de pensar que sueno nuevamente en las discotecas por ahí cuando les toca el turno a las baladas y estoy muy feliz de saber que tengo la oportunidad de tocar otra vez su corazón. Necesito de ti una canción que hizo Pablo y que hasta el día de hoy sigo cantando prácticamente en todos mis conciertos y es una canción que le sube la energía a todo el mundo. ¡Gracias!